Del caso Las Torres, se derivaron varias investigaciones nuevas. Una de ellas avanza por estos días. Implica al ex-contralor Pablo Sely, su hermano Esteban, el ex-subcontralor Hugo Pérez y el empresario Pedro Saona, y un soborno que habría pagado la empresa China Camse, con larga trayectoria en la construcción de mega obras para el Estado desde el año 2011. Según la Fiscalía, Pablo Sely desvaneció glosas a China Camse, que en retribución habría pagado una coima a Legal Cont, empresa de Pedro Saona, quien es tío político de Esteban Sely, hermano del ex-contralor, que supuestamente actuaba como intermediario de Pablo Sely, beneficiario final del dinero. En el expediente reposan los comprobantes de esas transacciones. Este es el depósito de 1.3 millones de dólares realizado por la empresa China Camse Engineering a Legal Cont el 18 de junio de 2019. A decir de Diana Salazar, se trataría de una coima por eliminar dos glosas. La primera relacionada con la plataforma financiera que China Camse construyó en el norte de Quito. Dos meses antes del pago del supuesto soborno, el 26 de abril de 2019, la Contraloría desvaneció 22.6 millones de dólares que la empresa debía pagar al Estado. La resolución la firmó Pablo Sely. Marcelo Ron es abogado del ex-contralor. Estas resoluciones de desvanecimiento de glosas son legales hasta el momento y además nadie ha impugnado la legalidad de las mismas. La intención es clara, es de iniciar una nueva instrucción fiscal en contra de Pablo Sely, obtener una orden de prisión y de esta forma, obviamente, pretender que Pablo Sely continúe en la cárcel 4. También se investiga al ex-subcontralor Hugo Pérez por otra glosa desvanecida a China Camse, relacionada con la construcción del Sistema Nacional de Seguridad EQ911, una de las obras que la empresa promociona en su página web. El sistema de seguridad nacional de la Comisión y Control Project en Ecuador. Se le perdonó más de 9.5 millones de dólares y la resolución fue firmada por Pérez. Las dos glosas eliminadas a China Camse suman más de 32 millones. Mientras esta investigación avanza, Sely y otros 10 procesados esperan el sexto señalamiento para la audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres.